Gracias por vuestra presencia en el Instituto de Tecnologías Dentales de Fones, que un año más colabora con nosotros. Para nosotros es una satisfacción que las empresas cacereñas colaboren para que el proyecto siga adelante. Darles las gracias, Juanma, en nombre de Fones. Y nada, estamos aquí para la presentación, más que presentación, es para la renovación o las viejas caras conocidas. Los tres que estamos aquí, dos del año pasado, como Devin y Jorge, y un hijo prodigo que vuelve a nuestra casa, que es Carlos Toledo. Que para nosotros es una satisfacción que esté con nosotros otra vez, que lo trajimos hace tiempo cuando era joven. Y bueno, pues estamos encantados que esté con nosotros, porque creemos que ha madurado bastante y creo que es importante para el club. Y nada, y Jorge y Devin, pues ya demostraron el año pasado lo que nos hicieron el año pasado. Lucha, garra, trabajo, puntos. Y Carlos, bueno, pues que nos demuestre la progresión que tiene y esperamos mucho de él. Y nada más, por mi parte, darles la bienvenida otra vez este año y que estamos a su disposición, como saben ellos, para todo lo que haga falta. Y nada, y que sigan dándonos las mismas prestaciones que nos dieron el año pasado, que creo que fueron bastante buenas. Por mi parte, además, le cedo un poco la palabra a Juanma, que os diga un poco los acuerdos que tenemos con ellos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar en nuestras instalaciones. Bueno, el instituto, más o menos lo conocéis ya, de otros años. Es para nosotros un honor formar parte un año más de esta familia verdinella. Y bueno, pues queremos colaborar así con el equipo de baloncesto de la ciudad. Sabemos que contribuimos a que el baloncesto extremeño esté en una de las mejores, con nuestro granito de arena, para que el baloncesto extremeño esté representado en una de las mejores ligas de España. Bueno, desearos lo mejor, la mejor de las suertes, para que el proyecto de este año lleguemos a nuestros objetivos lo antes posible y que no tomamos muchos problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la diferencia entre una equipa de la temporada pasada y esta? ¿La diferencia entre los dos rosters, esta temporada y la semana? ¿Cuál es la diferencia entre la temporada pasada? Sí, con los nuevos chicos, con Carlos, Ben, Roma y Julen, es un poco diferente. Creo que vamos a tener un poco más atletico y podemos apuntar el balón. Pero creo que vamos a tener un poco más atletico y esperamos una buena temporada. Ha dicho que creo que el equipo es más físico con Julen, Roma, conmigo, con Ben y que creo que vamos a tener más empuje hacia delante y que creo que lo vamos a hacer bastante bien. ¿Y a él? ¿Puedo hacer lo mejor? ¿Puedo hacer lo mejor? ¿Puedo hacer lo mejor? ¿Puedo hacer lo mejor? Sí, el año pasado fue genial, por supuesto. Y espero que este año puedan añadir un poco más de ganas a la temporada y jugar como equipo. Espero que pueda tener un poco más de ganas a la temporada, espero que pueda tener un poco más de ganas a la temporada y que van a tener más de ganas a la temporada. Bueno, dice que cree que va a intentar involucrar a la gente y que él va a intentar seguir haciendo lo mismo y aprovechar que la gente se centra en el para jugar más en equipo y que la gente esté más involucrada. El año pasado fuiste una de las estrellas del equipo, last season you were one of the stars of the team y uno de los máximos anotadores de la Liga, one of the top scorers in the league. ¿Tu rol crees que ha cambiado este año? ¿Crees que vas a estar más decidido, más importante? ¿Cómo ha cambiado tu rol este año? ¿Estás quizás con más foco y con más importancia en el equipo? Sí, I mean, I definitely, I'm a shooter, I like to score, and I feel like my fifth year I've grown into matured as a player more and understand that they're going to be keying on me a lot, so I have to get other people involved to make the, for it to work. So, hopefully for a great season, but hopefully it's more team oriented a little and that everybody gets some shine, just not one, just me. Bueno, su rol que a él le gusta anotar y ser importante en ataque, pero lo que he dicho antes es que va a intentar que la gente, como se está muy pendiente de él, que involucre más gente y el equipo sea, que se juegue más en equipo e intentar que la gente anote gracias a él. Sí, es bastante, la verdad que el acento de aquí a allí son parecidos. Son parecidos. Bueno, pues estoy muy contento, muy feliz de volver aquí después de siete años que vine, que fue la primera vez que salí de Murcia, que fue con 19 años, fue el primer club donde salí. Sí, y estuve muy agradecido al club y muy feliz, con muchas ganas de demostrar y jugar aquí este año y bueno, y ayudar en todo lo posible al equipo y a Cáceres, que la ciudad y este club lo siento como si fuera mi casa. Se ha cambiado en estos años, estás más maduro, lo dices. Sí. Estaría bueno que no, ¿no? Si no, cuando vine con 19 años, sí, bueno, creo que he crecido físicamente, he mejorado mi juego, he mejorado mi tiro, creo que soy un jugador más completo, tengo la posibilidad de jugar en varias posiciones y creo que puedo defender en muchos aspectos a varios jugadores y bueno, pero como siempre mi función de rebotear, de jugar físico e intentar siempre ayudar al equipo, que es lo que me gusta. ¿Y el equipo como lo ves? ¿Tú te dices un poco de esto, que es un equipo muy físico, quizás pequeño, pero...? Sí, bueno, pequeño, pero la gente, tanto Jule, en B, en Roma somos gente muy física, con peso, que sabes jugar y aunque los centímetros no ayuden, yo creo que eso no va a ser problema, vamos a ser muy competitivos, muy duros, con gente rápida, entonces vamos a ir a aprovechar nuestras opciones, pero creo que tenemos un buen grupo, que la gente está concienciada de lo que tenemos que hacer, creo que podemos hacer un buen año y la gente quiere trabajar, estamos el día a día muy duros y nos llevamos muy bien entre nosotros y creo que eso va a ser una clave para que podamos ganar muchos partidos. ¿Cómo es el momento cuando te llama Cáceres y te proponen volver aquí? ¿Cómo lo has vivido este verano? Pues la verdad que es genial, porque yo el Cáceres siempre lo he seguido desde que fui de aquí hace cuatro años y es un club que me gusta mucho, entonces cuando me salió la oportunidad y conseguí hablar con Roberto y escuché el interés que tenía en que viniera, la verdad que no lo dudé en ningún momento, en cuanto salió la opción de venir aquí, fue la primera opción que tuve, venir aquí y la verdad que lo agradezco mucho. Bueno, si se le dio la mano a Devin con los de los play-offs, Roberto y Cano, permanencia y luego ya veremos y tal. Bueno, nosotros tenemos que, yo creo que con el equipo que tenemos ahora mismo, si trabajamos duro y sabemos lo que tenemos que hacer, creo que en casa podemos ganar a cualquier rival, fuera es más difícil que esta liga ganar, fuera los partidos son complicadísimos, pero yo creo que el equipo está hecho para luchar, somos muy competitivos y creo que tenemos un buen nivel, pero bueno, en el día a día nos dirá lo que podemos hacer. Bueno, no, no ha sido raro, ha sido un jugador que ha venido, él tenía sus condiciones y lo que él creía, él venía a mostrarse y a jugar y a intentar quedarse en el equipo y al final pues los entrenadores y el cuerpo técnico he decidido que no y a nosotros no, creo que con Duyek ha venido vamos a seguir igual y vamos a seguir trabajando. Bueno, pues la verdad que estoy encantado de continuar un año más con el proyecto, era una cosa que tenía clara, quería tener una continuidad profesional y deportiva, llevaba ya cuatro años cambiando de equipos y bueno, pues la verdad que he creído el primer momento que Cáceres por el trato que me dio el club, la ciudad, los aficionados, la verdad que el año pasado me sentí muy a gusto, es cierto que fue un año muy complicado por lo que todo el mundo sabemos, las restricciones que hubo con respecto al COVID, pero bueno, creo que la temporada fue buena, a nivel individual me encontré muy cómodo y fue lo que le transmití a mi agente en la primera conversación que tuve con él, que yo quería continuar aquí, que me sentí muy cómodo y nada, pues la verdad que estoy encantado de estar otro año en el proyecto, encima este año soy el capitán del equipo, así que nada, pues con muchas ganas, con mucha ilusión de empezar, de hacer las cosas bien y que salgan las cosas hacia adelante. El hecho de ser capitán, ¿qué implica para ti? ¿Qué te ha cambiado con respecto al año pasado de tener esa responsabilidad dentro del virtual? La verdad que no mucho, no te voy a engañar, pero sí que es cierto que, oye, pues tengo que estar, sobre todo con la gente, como solo hemos repetido de Benillo con respecto al año pasado, pues intentar que la gente que ha llegado nueva, pues se sienta rápido, identificada un poco con la filosofía del club, ser capaz de acogerles y que se instalen lo más rápido posible, porque yo creo que es muy importante a la hora de empezar a construir un equipo y un poco esa ha sido mi función, hacerles ver un poco la filosofía que se tiene aquí en Cáceres y una vez sabido eso, pues a raíz de ahí empezar a trabajar y a construir un poco nuestra filosofía de juego. ¿Para qué crees que hay equipo? ¿Te mojas tanto como debes? ¿Para qué? ¿Para qué crees que hay equipo? Yo con estas cosas siempre soy más precavido, la verdad. Soy consciente que el nivel de la liga ha subido mucho y que, oye, que tampoco nos tenemos que poner ningún techo, pero que el objetivo del club es la salvación. Todo el mundo sabe que somos uno de los equipos con menor presupuesto a la competición y eso no hace falta ocultarlo. Entonces, bueno, pues partiendo que nuestro objetivo principal es la salvación, a raíz de ahí, pues, sin ponernos techo, ¿no? Y ir día a día, partido a partido, la típica filosofía está del Cholo y a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Y el hecho de que la liga vuelva grupo único, vosotros, desde dentro, ¿cómo lo veis como jugadores? ¿Os gusta más o os gusta más el formato del año pasado? A mí, personalmente, me gusta más así. Yo creo que es un formato mucho más justo, de cara un poco a los proyectos y a los equipos. Y para mí es mejor. Al fin y al cabo te compites contra todos y no dejas en la liga más fuerte. O sea, el equipo que menos partidos gane va a ir para abajo y el equipo que más gane va a estar arriba. Entonces, el año pasado yo creo que era una situación complicada el modelo de competición porque había partidos que ganabas que luego en la siguiente fase no te contaban. Entonces, pues, era raro, la verdad, ese modelo. Oye, hemos hablado mucho de Mateo esta pretemporada, tú lo tienes que aguantar ahí todos los días y tal. ¿Cómo le estás siguiendo? Tú a mí que ha sido una promesa y tal. ¿Qué consejos le das? Pues, la verdad que un chaval 10, tanto como persona como jugador, me ha sorprendido para muy bien. Y la verdad que le estoy intentando guiar porque yo creo que está dando los pasos adecuados. Sinceramente, le veo con mucha proyección. Es cierto que es un chaval joven que tiene que acertar en sus pasos futuros. Pero yo creo que el estar en la Leporo este año le va a servir mucho en su rodaje como jugador y como persona. Y yo creo que el chaval lo va a aprovechar y va a crecer en su carrera.